Las arañas Están en todas partes, en nuestros jardines, techos, bosques y casas, conviviendo con nosotros sin que nos demos cuenta. Pero estas pequeñas criaturas no solo han aprendido a vivir entre nosotros, también nos han dado algo increíble y hoy vamos a descubrir cómo su seda está ayudando a salvar vidas. En el mundo existen más de 45.000 especies de arañas, todas ellas con la capacidad de producir seda. Esta habilidad no surgió de la nada, es el resultado de millones y millones de años de evolución. Las arañas crean una seda líquida en las glándulas sericígenas y cuando las expulsan a través de las espineretes, ésta se solidifica al contacto con el aire. Formando hilos extremadamente fuertes y flexibles. Pueden crear diferentes tipos de seda según la función, ya sea para atrapar presas o para construir telarañas. La biométrica, una ciencia que imita soluciones de la naturaleza, ha encontrado en la seda de araña una fuente de inspiración. Los ingenieros han desarrollado materiales que imitan las propiedades de la seda, lo que está cambiando la forma en que diseñamos desde ropas a estructuras arquitectónicas. La seda de la araña no solo es resistente, su estructura molecular es jerárquica, lo cual le da flexibilidad y fuerza. Los científicos han logrado imitar estas propiedades en laboratorios y los resultados son impresionantes. Materiales ultraligeros y ultra resistentes que se han utilizado en la creación de muchos avances en diferentes campos. Y aquí es donde las arañas realmente nos sorprenden. Las suturas médicas inspiradas en la seda de araña han cambiado el juego. Estas suturas son extremadamente resistentes, pero lo mejor de todo es que se disuelven dentro del cuerpo, eliminando la necesidad de retirarlas en una segunda operación. Imagina, una sutura que es lo suficientemente fuerte para mantener un tejido unido, pero que se biodegrada una vez que ya no es necesaria. Esto no solo reduce las complicaciones posoperatorias, sino que también abre nuevas posibilidades para cirugías más complejas y delicadas. A principios del año 2000, el Dr. Georgie Kuber y su equipo comenzaron a investigar el uso de un hilo artificial inspirado en la seda de la araña. Este hilo, creado a partir de proteínas de seda recombinantes, imitan las propiedades claves de la seda natural, su alta resistencia y su capacidad de biodegradarse en el cuerpo. En el año 2013, publicaron los primeros estudios que demostraban cómo el hilo podría ser utilizado en suturas quirúrgicas, con resultados muy prometedores. Estos ensayos realizados en animales como ovejas mostraron que las suturas no solo eran más resistentes, sino que también facilitaban la cicatrización sin necesidad de ser retiradas, ya que se disolvían de forma natural en el cuerpo. Hoy en día, las suturas de la seda de la araña se siguen utilizando en investigaciones médicas avanzadas. Se están probando en cirugías complejas y, gracias a sus propiedades biodegradables y resistencia, tienen un enorme potencial para convertirse en el estándar de los procedimientos médicos, como la reparación de tendones y de tejidos blandos. Las arañas han inspirado a ingenieros y científicos a mirar más allá de sus límites. ¿Quién diría que un hilo tan pequeño podría tener tanto impacto en nuestro mundo? Ahora imagina que otras cosas maravillosas se están esperando a ser descubiertas. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje de las arañas y recuerda, la próxima gran innovación podría estar justo enfrente de nosotros. ¡Muchas gracias!